Están rodeados ellos. ¿Quiénes son ellos? ¡Los Cafeta Cuba que están con nosotros! ¡Qué lindo charlar con ellos! Cuando el disco está como ya tomando forma, ya conocemos un corte de difusión que se llama Un Par de Lugares. Primeramente quiero decirles bienvenido a nuestra casa. Bienvenidos a Los 40. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hola, gracias. Gracias por invitarnos. Muy contento de estar acá, saludando, platicando. Me gusta. ¿Saben qué? Cuando escuchamos un par de lugares dijimos mucho de los argentinos. ¡Qué bueno que volvieron! Porque también sabemos que hacen cosas por separado, mientras que toman vacaciones, entre comillas, de Cafeta. Hacen cosas, pero dijimos, ¡qué bueno que volvió Cafeta Cuba! Ustedes tenían muchas ganas de volver, me imagino también. Por supuesto. Cada ciclo se va extendiendo cada vez más. Hay una demanda de muchos públicos y varios países en que cada vez que sacamos un disco, tenemos que hacer gira y nos encanta ir y presentar esto, esta música en vivo. Es cuando se cierra esa conexión que se establece cuando se difunde una canción, cuando se difunde un cúmulo de canciones. Termina ese ciclo y a veces terminamos un poco, no sé, como que hay que alimentarnos de otras cosas, de experiencias, de proyectos. Y llega el momento en el que tenemos ganas de, o sea, se siente que tenemos la necesidad. Se siente en el pulso. Se siente la necesidad de, ya tenemos que juntarnos, hacer canciones, volver a empezar ese diálogo, esa discusión, esa construcción, que bueno, he estado en un par de lugares, digamos, que es la punta del iceberg. El día de sábado estuvieron haciendo un homenaje para Soda Stereo, una banda que también significa mucho para ustedes, también una banda que sonó muchísimo en México. ¿Qué sintió ser? ¿Subiste al escenario a hacer temas de Soda? Pues fue muy emocionante, emocionante poder tocar. Siempre, desde un inicio nos gustó hacer canciones, poder dar la posibilidad de tocar canciones en vivo que no fueran de nosotros, hacer covers. De hecho, tenemos un álbum que es de covers, se llama Avalancha de Éxitos. Pero, en este caso, poder tocar canciones de Soda Stereo, compuestas por Cerati, habiendo convivido con él, habiendo hecho un par de momentos de gira con él, y como dices, todo lo que representó en México, cómo llegó, en qué momento sucedió, y ayudó a que se abrieran las puertas, y a que todos aquellos grupos que estaban haciendo música en México, y en muchos otros países latinoamericanos, tuvieran una oportunidad que tal vez hasta ese momento no se había visto tan claro. Claro, sí, totalmente. Así que venir acá y presentarnos ante tanto público, jugando las canciones y el grupo anfitrión como local, y nosotros viniendo desde allá, es una cuestión bien emocionante. Pero para mí, ¿sabés qué están bien? A ver, ustedes dirán, pero ustedes al seguir también trabajos independientes, sus proyectos, cada uno por su lado, cuando hacen el impas con Cafeta, que generalmente lo hacen y después se van juntando. Yo imagino, ¿viste los superhéroes, no? En las series y demás que se empiezan a llamar, dicen, hay un problema, Robín. Entonces, me empiezan a llamar entre todos, y dicen, me parece que tenemos que sacar un disco. Es claro, ya estoy yendo para allá. ¿No? Es como una cosa que se juntan en sus batimóviles y van todos a hacer, a rescatar a Cafeta Cuba. Y me parece que también puede llegar a ser eso, ¿no? Que vienen como diferentes movidas en su cerebro cada uno, que cuando se juntan los superhéroes de Cafeta, sale esta explosión de disco, que ya tenemos ganas de escucharlos. Producido por Santa Olalla una vez más, ¿no? ¿Por qué eligen a Santa Olalla? Ya sabemos que es un grosso, digo, pero ¿por qué? ¿Qué significa Santa Olalla para ustedes en sus producciones? Bueno, Gustavo es un amigo, un hermano, un compañero de todos estos años. En todos los discos de Cafeta Cuba, he estado involucrado a cierto nivel. Claro. De diferentes formas. Y bueno, pues pasa el tiempo, y pues la relación es más profunda, nos conocemos más, sabemos lo que podemos llegar a hacer. Lo disfrutamos sobre todo, ¿no? Gozamos, seguimos aprendiendo los unos de los otros. Entonces, la verdad que cada vez más para nosotros realizar un disco trata del gozo, ¿no? Trata de ser disfrutado. Entonces, pues eso es lo que buscamos, ¿no? Decimos, bueno, tenemos un grupo de canciones, vamos a registrarlas y vamos a disfrutar el proceso. Entonces, buscamos a Gustavo. ¿Y se juntan desde el cero, desde el nacimiento del disco entre ustedes también? ¿O cómo lo van manifestando? Sí, cada uno de nosotros compone de manera individual. Cada quien tiene ese proceso. Algunos, yo trabajo, por ejemplo, con mi guitarra, grabo en mi celular. Otros, como, por ejemplo, Emanuel, tiene un estudio montado, más elaborado. Cada quien tiene su forma de llegar con las canciones a presentarlas al grupo. Y ese momento es así, al que a mí me encanta. Me encanta escuchar todo lo que cada uno de nosotros trae. Porque es ahí la semilla, lo individual y lo que... Es buenísimo, es increíble. Me gustan las canciones de mis compañeros y empezamos a trabajar en los arreglos. Y ahí es donde todo empieza a surgir. Es una magia. Aunque la palabra sea ya muy usada, sí realmente hay algo ahí bien interesante. Y empezamos a trabajar. Hacemos maquetas, hacemos demos. Y esos, hacemos una cantidad. Y en esta ocasión se las mandamos a Gustavo Santolalla para que nos dijera, ah, esta me gusta o esta yo creo que podría cambiar, podría ir, pero tal, sigan trabajando. Lo más interesante es cuando te dice, no, sigan, todavía les falta. Nos pone a trabajar más y es así de, oh, bueno, ok. Y hasta que llega un momento en donde dice, no. Y nosotros también sentimos que ya hay algo que puede ser un disco. En este momento estamos viviendo una cosa diferente, ¿no? Sacamos un par de lugares sin tener el disco y eso es algo que nos entusiasma bastante. El poder conectar con la gente sin tener que esperar a que utilizar las herramientas que hay en este momento para conectar. ¿Por qué salieron con un par de lugares como primer corte? ¿Por qué se les ocurrió esta canción? ¿Qué significa? Porque ya tenemos ganas de escucharla ahora. Bueno, pasó que hace unos meses en México un ingeniero importante de mezcla y que trabaja en la industria de la música, este norteamericano, fue a dar una clínica, una especie de clase y utilizaba, necesitaba de algún artista que pudiera prestarse para que él mostrara el proceso de grabación, de mezcla y qué sé yo. Y nosotros estábamos en un punto donde ya teníamos bastantes canciones de repertorio para este disco y nos preguntaron si teníamos ganas de participar. Así que fuimos, elegimos esta canción porque era una canción que, bueno, nos gusta mucho, pero que estaba más cercana a poder trabajarla ya a otras que todavía había que avanzar un poco más. Y fuimos, lo hicimos, el trabajo y quedó registrada y de pronto empezó a hacerse el plan de cómo íbamos a compartir el nuevo proyecto y nos salgamos con esta canción ahora que la tenemos lista y un poco también ese pretexto ayudó a que tuviéramos una canción y ahora aceleramos para el disco también. Son las circunstancias que de pronto ahora podemos aprovechar y si todo se da, pues lo hacemos y ahí vamos marchando con ello. Me gusta. Qué lindo tener a los Café Tacuba en vivo y ahora suena un par de lugares. Escuchan cuando están, por ejemplo, no sé, si fueron de vacaciones, igual que ustedes no paran nunca, están de vacaciones, de café, te hacen cosas a ustedes, son tremendos ustedes, de verdad. Va con onda de reto, son tremendos, basta. Pero digo, ¿qué escuchan ustedes? Están en la casa, se están por duchar, ponen la música, el fin de semana, van a abrir algo para tomar. ¿Qué escuchan ustedes? ¿Qué eligen? Ábrelo con una botella de agua porque tengo cedo. No, en mi casa ahora no ocurren otras cosas. Sí, yo escucho, pongo Spotify y Apple Music también. Así de pronto busco ahí, surfeo justamente. Tipo listas. Exactamente. Surf de los noventa. Sí, de los noventa. Claro. No sé, porque es los noventa. Sí, no, ya, eso es, no lo sé. Pero tratando de encontrar algo más nuevo o de pronto así algún clásico que me encate de cualquier género y ahí está la música también. Imagínense también, ¿no? Si estás ahí, sos nuevo de una banda y te enterás que los cafetas están escuchando, parece también súper grosso. Chicos, bueno, lo mejor para este disco que se viene para el próximo año, espero que vuelvan pronto. También ya saben que acá pueden venir cada vez que vengan, están las puertas abiertas. Así que gracias. Un placer de dar a tenerlos a los Cafeta Cuba con nosotros. Gracias. Gracias por su música. Fuerte el aplauso, señores. Cafeta Cuba vino a la Argentina. Pasó por WhatsApp. Pasó por Panicla.